Hola que tal amigos, el día de hoy he tenido un problema con mi computador y resulta y pasa que estoy tratando de proyectar la pantalla del computador al televisor por medio de cable HDMI pero resulta y pasa que cuando voy a proyectar la pantalla inmediatamente empiezan una serie de problemas en mi computador esto pasa pues porque alguno de los drivers puede estar desactualizado y vamos a ver como lo podemos actualizar la única manera para poder trabajar acá tenemos que volver a la misma pantalla, algo que no pasa, como vemos inmediatamente todo se traba algunas de las soluciones, hemos encontrado aquí en Intel, en la asistencia de Intel ahora dejo el link de la descripción de todas maneras un asistente de controlador, vamos a descargarlo para ver que tal entrar a Intel y actualizar los drivers, algo que no se pudo, he encontrado este driver que se llama driver buster dejaré el link en la descripción del video, lo voy a descargar, en este caso yo ya lo tengo acá lo voy a ejecutar, nos aparezca la plataforma, bienvenidos al instalador de driver buster le damos instalar, él nos pedirá que actualicemos y dejemos instalar algo más, pero le vamos a decir no gracias por el momento no lo necesitamos, esperamos a que se actualice y a que se cargue el programa para poder observar si realmente este programa como tal, si me va a poder ayudar, nos podrá ayudar en la solución del problema luego de que haya cargado el programa, le damos no gracias, analizamos ahora, no vamos a comprar solamente necesitamos la opción gratuita para observar si realmente funciona el programa esperamos a que él analice los estados de los controladores después de que los analice miraremos a ver si al actualizar estos ya soluciona el problema le damos en la parte superior, actualizar todos y esperamos a que se descargue el driver e inmediatamente después de esto será reiniciar el pc ya hemos reiniciado el computador y vamos a observar si realmente funciona aquí en ampliar la pantalla esperamos, vamos a correr y ahí lo tienen amigos, tenemos la pantalla 2 y la pantalla 1 que si tú vienes aquí, das Windows R escribes el siguiente comando que te dejaré en la descripción le das aceptar entras administrador de dispositivos y te das adaptadores de pantalla ves los dos adaptadores que tienes, das clic en uno, clic derecho y solamente le das actualizar controlador este inmediatamente va a buscar un software actualizado correctamente lo va a cargar e inmediatamente también te puede arreglar o solucionar el problema también tenemos el igual el de intel h graphics 4000 ya cuando te dice esto solamente pruebas y ese sería un segundo método muchas gracias amigos recuerden suscribirse a mi canal cualquier duda que tengan déjenmelo en los comentarios y manito arriba si te gustó el vídeo y compártelo gracias 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 Gracias.